¡Oh! 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 ¡Eh, ambulancia! A ver negro, quita negro Para la carrera Negro, graba, toma Negro, toma, toma, por favor Toma, graba, graba Tira por un parrita Cuidado, eh En el sitio ese, eh Cuidado, cuidado 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 Madre mía, la que están liando Pero como no paran la carrera, tío Pero como no paran la carrera, nano Y el chaval está ahí concentrado Pero que venía la ambulancia, nano Está ahí abajo la ambulancia La ambulancia, joder ¡Gracias!